Es hora de preparar mis flechas, mañana es San Valentín, ahora descansaré un poco. El pequeño cupido está dormido, cogeré todas sus flechas y no habrá más amor en la tierra. Bueno, es hora de empezar. ¡Ahhh! ¿Dónde están mis flechas? ¡Oh no! ¡Oh! Llamaré a los PJ Máscaras, seguramente me ayudarán. Este es el lugar, descubriré quién es el criminal, con mi súper nariz. Es Romeo, date prisa en su laboratorio, debe estar allí. ¡Este es su laboratorio! ¡Oh! ¡Esta pared es tan alta! No te preocupes, subiré y te lanzaré una cuerda. ¡Catboy, sujeta la cuerda! Disuadiré a Romeo, usarás tu Super Jump y cogerás las flechas. ¡Mis flechas! ¡Mis flechas! ¡Mis flechas! ¡Esas flechas no son tuyas! ¡Así que ahí tienes! ¡Eso es lo que obtienes por robar amor! Aquí están tus flechas. ¡Manténlas a salvo! ¡Gracias! ¡Tengo que darme prisa porque sin mí algunas personas no pueden encontrar su amor! Gecko, deja ir a Romeo, hoy es un día especial. ¡Démosle una oportunidad! ¡Ok! ¡Ok! ¡Pero, ¿dónde está Romeo? ¡Oh, la cuerda! ¡Eso significa que se ha escapado! ¡Él puede hacer algo malo! ¡Mejor encontrémoslo! ¡Ok! ¡Adiós, amigos! ¡Adiós, amigos!